La composición de la masa trata de una pastilla de levadura por cada kilo de harina y cinco vasos de agua templada y una pizca de sal. La composición. ¿De qué levadura? Los daditas, daditas congeladas. No levadura química. No, no, no. Vemos la mezcla que quede como esta, así un poquito, no demasiado pastosa, más bien un poco blanda. Lo dejamos 20 o 25 minutos que repose, que suba y que haga su efecto la levadura. Y posteriormente con el aceite hirviendo, que será el aceite de girasol para que no se hagan muy pesados los puñuelos, entonces procederemos a freírlo en la sartén. Ahora, posteriormente, seguimos con el rodaje. Muy bien. Llevamos 20 minutos y esto está ya creciendo. Ahora se ha crecido, ¿ahora qué? Bien, el siguiente paso es tener un recipiente con papel absorbente con el fin de que los puñuelos no salgan muy acidosos. Muy bien. En segundo lugar, vamos a coger un recipiente con agua para mojarnos la parte derecha, la mano derecha. La mano derecha, que no es la parte derecha de la mano. Mano derecha. Con la izquierda cogemos el puñal de masa, apretamos, sale un trocito, cogemos así, y con la mano húmeda hace que no se pegue para poder hacer agujero. Y así. Eso es sabor de agua. A ver si en realidad el agujero no es necesario. Es para que se fríe mejor. Es exactamente, es exactamente. Alguna vez haces a un churro. Lo importante es que sepamos que es tener la masa exactamente en su punto. Claro. Si la hacemos demasiado pastosa, los puñuelos se ponen duros enseguida. Claro. Tenemos que hacerla un poquito líquida para que sea más manejable y después se llene más de aire. ¿Este repita? Y aquí llevan por un lado y luego en el otro aproximadamente un minuto, ¿verdad? ¿Y el qué? ¿Dale la vuelta? De darle la vuelta. Vamos, lo estamos haciendo en tiempo real. No, porque la segunda conga se freirá más tarde, porque se enfría. Al echarle la masa se enfría el aceite. Pero digo, la mitad, un minuto por un lado y 40 segundos por el otro. Ya lo tienes. Más o menos. Bueno, depende de los morenos que te gusten, ¿eh? Claro, hay gente que le gusta más cansado. ¿Lanquitos? Hay gente que le gusta más cansado. A cada uno. A la primera tanda. Y así hasta que las tengamos todas. Ahora se cuentan los buñuelos que llevamos y las personas que hay. Tres, cuatro, cinco, seis. Tocamos a un buñuelo por persona. Perfecto. ¡Vamos, fijaros, tío! ¡Oh! ¡Oh! Ha salido la primera tanda, pero aún quedan unas cuatro, cinco. Cinco, quizás. Cuatro o cinco, ¿verdad? ¿De qué? ¿De cuánto es la masa que hay ahí? ¿Y seis? ¿Y seis? ¡Dios! Seis tandas de buñuelos como esa que has sacado, por lo menos. Madre mía. ¿Cuántos kilos has echado? Dos kilos. Y eso da para 16 pesos de harina. Da aproximadamente para 16 personas a razón de cuatro o cinco buñuelos, cinco buñuelos por ahí por persona. Cuando los buñuelos son buenos, la vida es mejor. ¡Oh, yeah! ¡Qué malo! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Qué bueno, eh! Segunda tanda de las seis que van a salir, según el cálculo del chef. ¡El chef! ¡Muy bien por el chef! ¡Qué bueno, aquí lo hemos saltado! ¡Pues no, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Por favor! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Qué onda, Joli! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Vuelta, hombre! ¡Vuelta ya va! ¡Vuelta, hombre! ¡Vuelta ya va! ¡Gracias!